Nos volviste loco a todos con lo de Luis Miguel. Diego Esteves preguntándole a la mujer, escúchame, ¿fuiste a verlo a Luis Miguel? ¿Era o no era Luis Miguel? ¿A dónde lo fue a ver? A Movistar Arena. Ese no era. ¡Oh! ¡Ya lo dije! Pará, pagué la entrada yo. ¿Vos me decís que tiré la plata a la basuna? Sí. No, no, porque es un gran show el que ofrece el doble. Ah, es el doble. ¿Pero no es solo el del estreno? ¿Eh? ¿No es solo el del estreno? ¿Los van... Lo va moviendo. ...agresivamente? Yo les cuento, a ver, científicamente. ¿Científicamente? Hay un señor de 300 años metido en un cuerpo de 54 años. ¿Cómo sería? Adentro de esos 54 años tenemos viajes, malas alimentaciones, malas dormidas, muchas trasnoches, droga, alcohol, todo. Mala junta. Mala junta, lo que quieran imaginar. Eso, subirlo a un escenario, no te devuelve el mejor producto. Y como él es un súper productor a partir de su padre, de Luis Rey, está montando todo un show, como montó su miniserie. ¿Por qué no trabajó en la miniserie si estaba tan bien, si estaba tan pintón, tan flaco? ¿Por qué no hizo eso? Porque no quiso, porque no quiso. Está bien, no quiso. En un momento hace un cameo, ¿no? En la serie, hace un cameo, Luis Miguel. Al principio y al final. Al principio y al final. Escúchame, Luis, ¿cuántas notas diste por tus dichos? ¿Te levantaron internacionalmente? Seis de la mañana empecé. Y se ve que ya en Miami tuvo eco, porque antes de entrar dijeron que me dio muy bien a la mañana en Miami y me hicieron ahora el rebote a la entrada. Me entrevistaron de Uruguay para preguntarme por las noticias de Luis. No, terrible, terrible. Recién cuando Luis Ventura hablaba de un hombre que tiene como 300 años en un cuerpo de 52, me hizo acordar a todos los Diego Armando Maradona que nosotros hemos conocido. Tal cual. Muy bien. El pelo redondo, el pelo corto, gordo así, flaco así, con barba sin barba. Y bueno, y son fenómenos de alguna manera parecidos. Personas que tuvieron una vida tan intensa, con tantos excesos, con tanta locura, que bueno, por supuesto también hace que tenga muchas versiones diferentes, sí. Un día a un importantísimo hotel en el que se hizo un marnifierro, fui a negociar con uno de los gerentes, digamos la locación, el salón, cuántos al día, cada cubierto, todo. Y yo sabía que había habido una etapa de Luis Miguel en ese hotel, donde iba. Yo lo conocí, por ejemplo, en el Elevage, cuando llegó de chiquitito, 12 años. Sí, 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 sí. Turco Verbar y Selmanager, Luis Rey pidiendo minas por todos lados. ¡Ay, Luis Miguel! Todo lo que quieran. Bueno, yo les digo lo que yo vi. Claro, claro, claro. Pero también tuvo otros hoteles. Este, en este, le pregunto al gerente, discúlpame, acá no estuvo Luis Miguel. No, ¿qué tal? Ni me hablés. ¡No! Pero una cosa... La noche de Diego Armando con Luis Miguel, sacados los dos en ambulancia, en el medio de un desborde. ¿Cómo para pasar una noche juntos? ¿Pero romántica o...? No, no, una fiesta. Juntos, juntos, con otros invitados. Pero por separado. Invitades, muchas invitades. Imagínense lo que pudo haber sido esa noche. Demenda. ¿Cuántos días duró esa noche? Después le doy el hotel así, van y preguntan. Bueno. Casorla. Pero pará, ¿en el último hotel donde estuvo hospedado que inundaron la habitación? ¿A ese te está refiriendo? No, no, ese no existía todavía. Era un silo todavía. Ok, porque en la última llegada de Luis Miguel hay un desastre en una habitación y en este en particular, a diferencia... Ahí se suspende la gira. ¿Por qué? Luis Miguel había centrado en Buenos Aires, en el FAENA, su centro de operaciones de la gira latinoamericana. Arranca por Perú, baja a Argentina, a Buenos Aires, hace base acá, se va a China. Vuelve a la Argentina a knockout. Gran festejo con una reconocidísima modelo con algunas compañías. Vino o va, champán viene. Viene, viene, viene. Se inunda la habitación, se desborda la bañadera, se inunda todo el piso. Luis Miguel lo llevan por puerta de emergencia, en ambulancia, a ser restablecido. No pudo presentarse en Paraguay porque no le dio el cuero. Y se armó un quilombo a la zamputa. Y es bien posible o que el recital lo haya dado en Paraguay, lo haya dado él, en malas condiciones, o... haya sido un doble. Su doble. Se suspendió la gira, no hizo, no tocó, después de eso no tocó más ningún punto de la gira, la suspendieron. Claro, suspendieron la gira. Bueno, muy bien, tenemos un informe que preparó la producción de la tarde con un repaso, por la vida de Luis Miguel, ideal para compartirlo con vos. Y viene acá, mira. Nuestro bebito Fiu Fiu instaló un tema del que nadie se animaba a hablar. Un enigma que atraviesa en el mundo entero. La respuesta a una simple pregunta. ¿Es el verdadero Luis Miguel? El que subió al escenario no era él, es mucho más chiquito de hombros. Cuando alguien hace una dieta o lo que fuere, no encoge los huesos. No se encoge la espalda. No se achica la altura. Yo ahora veo la foto que usted me manda. Sí. Y es otro. ¿Vio? ¿Vio? Es el Luis Miguel. Esta foto es la última foto pública de Luis Miguel. El Luis Miguel no existe, lo que existen son los dobles. Este doble, ese doble otra vez tiene los dientes separados. Ese romance. A nivel personal y a nivel profesional. Un romance con el público argentino impresionante. Sí, la verdad es que ha sido una muy bella aventura la que hemos tenido. El público de Argentina y mi música y yo. Y la verdad que estoy muy agradecido con todo. ¿Este es Luis Miguel? Te lo juro. Qué cambiado que está. Y él va mutando. Y ahí se saca el barbijo, mirá. Y sonríe. Wow. Porque había alguna duda si era él o no. Fíjense los diez recitales y es la misma persona. Ayer canticulado. Ayer que demostró su talento en el escenario, era la voz de Luis Miguel. Matías, vos le pones el pastito a los cabezos y sal de un teleno. No, no, aventura. Pero no pongan un doble, háganlo un poco mejor, que se parezca más. Diría Susana. Hay que toscarle un poquito más la piel, que sea menos entusiasta, que lo vea menos feliz, porque tenga un tono más de arrogancia. Que se pelee con los sonidistas. Esta noche voy a cenar fettuccine con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Mi incondicional amigo. En 2019, una vidente colombiana llamada Deseret Avares fue la que puso más leña al fuego de esta teoría. Según ella, las cartas le dijeron que Luis Miguel murió en 1992 y que ha sido suplantada no una, sino varias veces desde ese momento. Se agiganta el mito de que Luis Miguel no es Luis Miguel, está muerto Luis Miguel. La que yo manejo es que murió en el 2004. ¿Y de qué? Borracho, con una cuba. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Como la madre. En el año 2004, él había desaparecido en acción. Y durante un año no se puso nada de él y ahí fue el que se dio el cambiante. Resulta que comenzaron estas teorías debido a que Luis Miguel empezaba a usar playback en los conciertos, al igual que dejó de tocar el piano y cantar en italiano. Ahí está, y por supuesto nosotros hemos abierto una encuesta en Twitter preguntándole a nuestra audiencia. Luis Miguel, ¿es Luis Miguel sí o no? Siempre arrobando a Jotax TV con el hashtag a la tarde participá, porque realmente hay una grieta en cuanto a este tema y es impresionante, impresionante. Pero recién Matías hablaba de la cantidad de procedimientos estéticos que realizó Luis Miguel en su cuerpo, que tal vez eso hace que se lo vea un poco diferente. A ver, Matías. A partir del 6 de julio del año 2022, Luis Miguel se encargó en enfocarse en su persona físicamente. ¿A partir de qué? ¿De qué fecha? De julio del año 2022, hace un año aproximadamente. Hizo cinco tratamientos estéticos para revertir su imagen y para contestar la aventura. Pero lo más importante, el descenso tremendo de peso que hizo este hombre hace una transformación muy grande. ¿Qué cantidad de kilos bajó? Ayuno intermitente. A partir de ese ayuno, él bajó aproximadamente 20 kilos. Sí. ¿Y cómo acompañó después estas pasiones que estamos viendo de un chico muy joven? Porque Luis Miguel realmente parece más joven de lo que es. Con cinco tratamientos. Botox en la frente, Ventura. Botox en el entrecejo y en los ojos. Yo se lo tomó el botox. Después, relleno en la nariz para darle esa forma puntiaguda que todos vemos. Después, tratamiento capilar que le generó ese efecto en el pelo para sentir nuevamente esa juventud en el cabello. Sí, sí, sí. Y aproximadamente, él trabajó también en su físico con clases de pilates, una dieta estricta con ayuno intermitente, casi 16 horas de ayuno. Estas horas de ayuno, bien siempre observadas por un médico y una alimentación estricta que solo acude a pescados. Ahora, cuando una persona baja esa cantidad de kilos, realmente se transforma en otra persona. Es otro tipo. De verdad es otra persona. Es otra persona. 20 kilos es una cantidad enorme de... Pero es Luis Miguel, ¿eh? No es Luis Miguel. Luis Miguel. Bueno, no sé, tenemos una encuesta abierta con nuestra audiencia, así que empiecen a participar. Karina dijo que es otra persona. ¿Es otra persona? Porque efectivamente es otra persona. No es otra persona, Tartu. O sea, por Dios. ¿Por qué? ¿En qué te bajas? ¿En qué te bajas? ¿En qué te bajas? Me voy a levantar, con vuestro permiso. Ahí dale. ¿Por qué? No, no, porque mirá. ¿Te indignás? No, no, pero mirá. La indignación. Pero usted mismo acá. Mirá los ojos. Mirá los ojos. Sí. Estos son los ojos, Luis Miguel. Pero se pudo haber... Estos son los ojos de Luis Miguel. Pero se pudo haber operado. ¡Levanto los parvados, Tartu! Chicos, o sea, este no es Luis Miguel. Este es un doble pesificado. No. Ni siquiera está dolarizado este. Porque bueno, mirá, acá está un poco parecido. Ni el pelo. Acá mirá el gato hermoso que se había puesto. Pero más bien. Estaba gordo. Mirá lo que es eso. La época de Cuyini era ella. Por favor. Perdón. ¿Puedo ponerme de pie también? Por favor. Vení. Esto que ves acá es un implante... Ay, ya me voy a llevar puesto el... Cuidado. Es un implante capilar. Tratá que te vamos a buscar detrás de la pantalla. Sí, implante capilar. Esto que ves acá es que se levantó los párpados. Ah, no, no. Me gusta la teoría de Paula. Y los ojos. Y los ojos. Son otros ojos. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo no voy a ver los ojos? Qué fácil es hacer periodismo para desmentir a los colegas. Yo estoy fervientemente de acuerdo con Luis Ventura. Obvio. Y este no es Luis Miguel. No es Luis Miguel. Y le quiero preguntar a Luis para que empiece a desarrollar el tema. ¿Qué hay de cierto con estas dos personas imitadores de Luis Miguel que pasaron la frontera argentina bajo un contrato de confidencialidad? Sí, pero son tres. Vinieron dos y hay uno más que se suma de acá. Contá, contá cómo es Luis. Es de la localidad de Saladillo. Viene de ahí. Sabe toda su familia y todos los que son órbitas cercanas saben que no tienen que abrir la boca. Sí. Tiene un contrato de confidencialidad. Tuvo un pequeño adelanto. Y si llega a hablar o a trascender, no cobra el resto. Así es. ¡Gracias! Gracias.